Empieza a surgir la vida Aquí en este rancho donde dormimos Ya tomamos un cafecito muy bueno Al rato vamos a partir en busca de puntos de flecha Amigos aquí El compañero del rancho ya encontró estas tres puntas Julián El amigo Julián, miren nomás Wow, que hermosura Pues yo todavía no tengo suerte Vamos a seguir buscando Este lugar es maravilloso Ya Julián se encontró tres enteros Miren como hay vestigios aquí ¿Lo ves amigo? De veras Ahí está Un hermoso Orale Ahí está bonito Le falta la pura puntita nada más Una nada le falta Este es uno de tallo extendido amigos Muy buena pieza Es una pequeña hoja trabajada Mira Ahora sí me dolió Este encontró El joven ángel Wow Aquí se ve Una piedra trabajada Parece que es punta Pero vamos a ver Qué es Está quebrado Está quebrado Pero sí está muy bonito Aquí está uno blanco amigos Vamos a ver Parece que le falta Parece que le falta Un pedacito De la base Nada más Órale 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 Sí Está bonito Wow Cómo lo viste Parece que es un pedazo De una punta ¿Verdad? Parece que no está completo Ay, 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 ay Wow Sí, es una Es un pedazo Pero está muy bonito también Wow Es un pedazo Está trozada ¿Ven? Acá da una planta Órale Si es Wow Parece un taladro ¿Ve? ¿Dónde lo encontró? Abajo del arbolito ese De las puntas De las puntas De flechas Aquí encontré otra Amigos Wow 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 Magnífica Amigos Aquí está Una hoja Muy bonita ¿Verdad? 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 Es un trozo muy bonito Amigos Esto es el paraíso De las puntas de flecha Está bonita esta mano metata Muy bonita está Está grande Guau Guau También está trozado amigos Esto es una belleza de puntas Lástima que Que les falta la punta Amigos Llegamos al paraíso Encontramos muchas puntas y vestigios Estas que están aquí Se las encontró el joven ángel Como les dije amigo En esta parada Encontramos mucho Estas son las que encontró su servidor Amigo coyote Estas hermosas puntas que están aquí Se las encontró Nuestro amigo Julián Julián hijo Muy hermosas Muy hermosas También encontramos amigos Todos estos trozos Vestigios de puntas de flechas Guau Amigos En estos momentos Vamos a guardar lo que encontramos Y nos vamos a trasladar Al punto que dijimos anteriormente A la cañada del león Vámonos ¿Cómo se distingue un mezquite De un palo fierro Y de una uña de gato ¿Qué diferencia hay entre esos palos? Pues La uña de gato Esa mucha espina El tipo de palo fierro Es diferente